Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy una, porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran, porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran, algunos corren vida, pero al final, pero al final, pero al final, todos me amaran Hola mis muñequitas y mis muñequitos, bienvenidos de nuevo a mi canal Paso aquí a cumplirles lo que les había prometido, un set un poco más navideño, más festivo Y lo voy a hacer en mi relleno La verdad, empecé a hacerles un santo clocito en 3D, pero pues este, no me dio tiempo Me enfermé de las anquinas y de la gripa y pues ya no pude Y este, pero aquí les traigo este set para no dejar, para no quedar mal Espero me disculpen y me entiendan Y bueno, aquí estoy rebajando el acrílico con la puntita carbine Este acuérdense que fue en forma, así que no lo puedo dejar completamente transparente Pero lo hago lo mejor que pueda Aquí ya estoy limpiando el área de cutícula con la puntita especial para eso Para remover el perigio y así Luego con esta limita pues abro, ay no puedo hablar Abro líneas de adherencia Para que mi acrílico pues adhiera bien a mi uñita y no tenga levantamiento Aquí le estoy poniendo esta que se llama line vegan Que es para borrar cualquier línea de demarcación Al yo poner el acrílico encima Es más común para hacerse en áreas, en uñas transparentes Pero a mi me gusta hacerlo para que ya no tenga, porque ayuda a que se adhiera mejor ya lo que está puesto Y previene que me empiece algún hongo o algo así Y a mi me gusta usar eso Y luego ya procedo a poner el primer, la primer capita Ya conforme voy poniendo el acrílico Pongo la segunda capa de acrílico Diga perdón, la segunda capa de primer Disculpen todavía no estoy al 100-100 pero aquí estamos Y este Y aquí les estoy mostrando las mezclas que voy a estar usando Que yo las hice Es una roja y una blanca Y también voy a estar usando una mezclita de la colección Blink Y los dejo para que estén mirando Y ahorita regreso Y a mi me gusta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Disculpita que no fijé que no estaba grabando cuando apliqué las piedritas. Este, yo siempre pongo primer donde voy a poner la pedrería y luego ya las pego. Siento que así me duran más, me han durado bastante tiempo más, eso que trabajo con cajas y la ropa y la otra, así todo, así me quedan mis piedritas puestas, este, y pues aquí procedía voy a poner el gel extra que me gustó mucho la verdad este toco y si fijan como hice la brochita la quiero encajar bien entre las piedritas porque eso también ayuda a que las piedritas no se caigan. Bueno, cheque las dejo, espero les haya gustado este video, disculpen si me vuelvo a salir de cámara, les quiero desear a todos una muy feliz noche buena y más feliz Navidad, junto a sus seres queridos, muchos abrazos, muchos besos, muchos apretones, espero que Dios les conceda todas las peticiones de su corazón esta Navidad y no recuerden el enfoque, que es el cumpleaños de nuestro Salvador Jesús y que Dios nos los bendiga mucho, 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 y bueno, nos vemos a la próxima, primeramente Dios un vedito más antes que se acabe el año, no corto tal vez, pero aquí va a estar, los quiero mucho, mil gracias por su apoyo este año, se los agradezco mil, y nos vemos de nuevo el, antes que se acabe el año y luego el año que entra, besos, abrazos y apretones, Dios nos los bendiga, bye. Gracias por ver el año 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 Gracias por ver el año